Hola amigos de Icon, hoy los trajimos a Pan y Margot, quedate si querés ver qué cosa, Mati. ¿Querés ver un cambio extremo? Yo me he visto igual desde los 15 años, evidentemente siempre me vieron los videos así. Pero es como que me trajiste un lugar para un cambio de look, ¿no? Si queremos ir a una convención, ¿a dónde más? Si querés ir a una entrevista de trabajo, si tenés una cita, todo de la cultura japonesa, ojo al piejo. Y con onda. Y con onda, con mucha onda, vengan, por Dios, vamos. Ya vemos bastante cosas negras, pero quiero que... Eso me gusta, ¿sabés qué? Eso me gusta. Te iba a decir lo mismo, me encanta que haya tipo dos colores, que es el negro y bueno, blanco, pero acá hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas y te tenés que esforzar en ver cosas más allá de lo negro, pero igual es muy lindo, obviamente. Ahora les vamos a mostrar más. Y les quería comentar que tienen de todo, o sea, si vienen a buscar diseño lo van a tener. Y si vienen a buscar cosas más simples para ponerse con un jean o para más casual, también lo tienen. Y les recuerdo que tienen 12 cuotas sin interés. Estamos con Pani Margot. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Yo soy Shikune. Ay, más encantado de conocerlos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, bienvenidos a mi local. Gracias, me encanta estar acá, me encanta la moda. Encima es un mixeo de japonés con la moda, así que es fantástico. Quiero que nos muestres distintos looks que van a poder utilizar los otakus o la gente que le gusta el anime y también los que no, los que no tanto. Hay para todo el mundo acá. Yo digo que, primero que nada, esto no es una tienda de ropa, es el cuartel general del ejército de ninjas de Pani Margot. Y que todos mis clientes son ninjas del clan de la garra. Eso empecemos. Segundo, yo siempre digo que no he visto hombres, mujeres, gays, trans, queer, gender, flores. Yo he visto personas. Claro. Sencillos. Entonces, real, acá hay para todos. Bueno, me inspiro muchísimo en, justamente, cultura nerd, en universos fantásticos, en Star Wars, en Final Fantasy, Kingdom Hearts. No sé, de todo un poquito. Samuráis, Japón Tom. ¿Has vestido a gente de la industria de influencers como Juanito Seis? Por ejemplo, Martín Fierro. Lo hice desfilar a Juanito Seis para House of Gucci de Universal Pictures. Hicimos un desfile. ¡Guau! Nada, que fue increíble. Y ahí lo puse a Juanito a desfilar. ¡Ay, me muero de modelo! Sí. La verdad que sí. Además de haberlo vestido también para la mención que tuvo los Martín Fierro digitales. ¿Vos empezaste la carrera de medicina? ¿Mejor promedio? Otro universo. Yo la verdad que de moda no tenía ni idea. Un día conozco a Verónica de la canal y empiezo a consumir ropa de Adidas. Sí, divina ella me empezó a invitar a sus desfiles y fue como, oh my God, esto es increíble. Más la ropa kitsch que parecía estar caminando por las calles de Harayuku con Adidas de Jeremy Scott. Fue como, quiero esto para mi vida. Así que voy un día, le toco la puerta a Verónica y le dije, dejé medicina. Me voy a dedicar a la moda. ¿Dónde estudio? Y empecé ahí a estudiar en la Universidad de Palermo, luego a trabajar con otros diseñadores, hasta llegar al día de hoy. Cuando tenía 26 años, hubo un momento también que tuve un inter... digamos un freno, porque me puse a estudiar también piano para ser pianista. Digamos que había dentro de mí algo que quería expresarse y terminé haciéndolo desde la moda. Sí. Y siempre fomento que no hay un camino, no hay una idea clara o un plan que hay que sí o sí seguir. Y por ahí la vida te termina llevando a otro lugar y, qué sé yo, yo creo que lo más importante es perseguir el corazón. Ay, definitivamente. Porque en vida solo hay una. ¿Estás feliz haciendo esto? Pero no puedo sentirme más dichoso y bendecido de poder hacer algo que amo. Ay, sí. Porque muchas personas no tienen la oportunidad de hacerlo y hay muchas que tampoco ni siquiera saben qué es lo que quieren hacer. Claro. Entonces, haber encontrado algo que me apasione, cosa que es difícil porque real, vuelvo a decirlo, hay mucha gente que no lo encuentra hasta, no sé, he conocido personas de 50 años que me dicen, hice el plan, estudié, trabajé, hice mi familia, yo no sé qué es lo que me apasiona. Sí, sí, es verdad. Yo siempre digo, es una gran bendición saber qué me apasiona. Claro, él, por ejemplo, es empresario, le va exitoso, tipo, puede viajar donde quiera, pero no tiene una pasión. Entonces, yo digo, nosotros que podemos estar acá haciendo lo que amamos, más que bendecidos debemos sentirnos. Sí, sí, definitivamente, me encanta. No paramos de trabajar porque uno cuando se apasiona, viste, trabaja 24 horas. A olvidar. Sí, sí. Pero a veces, sí, sí. Es así. Trabajas feliz. Bueno, comentame qué es esto, cómo lo haces. Oh, es un montón. Bueno, como temperas más o menos nos contaste, pero... Y tipo Japón, por ejemplo, acá tenemos kimonos. Ay, me encanta. Yo, lo que hice fue, tipo, convertirlo en un tapado con bolsillo y, digamos, darle como una actualización. Ah, sí. O sea, esta indumentaria tradicional de Japón, lo que hice fue poder ponerle bolsillos para, tipo, que nosotros hoy en día llevamos. Sí, llevamos el celu. Llave, no sé, llavero, lo que sea. Darle como una adaptación a la funcionalidad y que, vuelvo a decir, para mí, regla número uno a la hora de diseñar es que las prendas tienen que ser funcionales. Sí. O sea, así que el bolsillo no puede faltar. Bueno, ponele, si vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo nos vestiría? Mati siempre se vistió de negro. O sea, siempre igual, tipo, literal. Lo que sea. Mati va con algo friki y pantalón negro y zapatillas negras y todo negro. Al igual, sí. Bueno, primero que nada, yo siempre digo que es muy, 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 muy importante que a la hora de vestir, uno tiene que sentirse cómodo. Claro. Uno no debe dejar de ser uno mismo. Entonces, si a vos te gusta el negro, armamos un look que sea completamente negro. Sí. Dale. Bien escorpiano. Vamos, elegimos y mostramos ahora cómo salís del vestidor con look para una entrevista de trabajo. Me encanta. Me encanta. Vamos. Sí. Dale. No. Es liviano, es cómodo. La idea es que vista a cualquier tipo de silueta. Son prendas oversize. Tenemos este saco de vestir que adentro tiene fusionada una tela como si fuese un busito. No, me encanta. Es una locura. Todas las costuras están tipo como abiertas a propósito. Pareciera que está descosido con este detallito en vinilo que le da un toque de más canchero y rock. El pantalón es un pantalón sastre, pero tiene elástico. Entonces, la típica incomodidad del pantalón de vestir se ve eliminada convirtiéndolo en una especie de busito. Por favor. Hiper liviano. Estoy en una nube. Esta camisa, que es de poplín, oversize, tiene este super bolsillo al costado, pero al mismo tiempo tiene un bolsillito escondido acá. Ah, mira qué cute. Salta. Claro. Entonces, es como que tiene dos tipos de bolsillo en una misma camisa, amplia y cómoda. Un look para la cita ideal. Así que, me encanta. La próxima cita, así. Me encanta este outfit para una cita ideal. Me parece como que es canchero, ¿no? Sí, o bien cómodo. Y siempre digo, a ver, hay que, cuando se trata de vestir prendas que son más holgadas, si abajo usas holgado, arriba usas ajustado. O, viceversa, hacia arriba usas holgado, abajo ajustado. Acá lo que hice fue ponerle un pantalón muy cómodo, que es tipo, es cortito, además de que le puse unos borsegos para que se vea canchera. Claro. Mujeres que pisan fuerte. A mí me gusta así. Me encanta. El colorillo del cuero es buenísimo. Sí. Y aparte, bueno, tiene estas cintas, un cruce muy lindo. Y la parte de arriba tiene esta sombrera que te da aporte. Me encantó. No, geométrico, es como más futurista, con un textil que es punto Roma, que tiene cuerpo, pero al mismo tiempo elastiza. Le da una gran forma y creo que es un conjunto como muy poderoso, empoderada. Tipo, acá estoy. Si vamos a salir tú y yo, no jodes conmigo. Claro. Power. A mí esto me encantó, o sea, lo que más me gusta es la remera. No sé si me puse bien esto del pantalón. Está excelente, lo pusiste súper. Es más, me encantó el nudito. Ah, sí, listo. Quedó como ahí. Bueno, como último cambio, te proponemos hacer la convención de anime, la típica. Y vamos a ir los dos, como si fuéramos los dos a una Comic Con o a una Argentina Game Show. Algo eso. Vamos con ello, entonces. Vamos. Bueno, y acá tenemos a mis ninjas para una convención de anime. Acá tenemos este Haori, que es básicamente la campera de lo que es un kimono. Es la parte superior de un conjunto japonés. Esto es una cintita que si querés ajustarlo o hacerlo vestidito, podés tranquilamente venir y atarlo. Me hace acordar a Naruto en un toque. Las nubecitas son de Akatsuki. Son de Tarantina. Claro. Más un busito de rústico cómodo con una remera en detalle de overlock. Y ella está vistiendo un kimono de seda. Ambos son de seda. Este es de seda súlima y esta está pintada. Porque yo digo que mis clientes no se llevan una prenda de ropa, se llevan una obra de arte. Tenés una mala mía, saca una foto, viene y me dice, quiero exactamente lo mismo. Imposible. Necesito un falsificador de arte para poder reproducirlo. Me encanta. Son prendas únicas. Me gusta esto. Soy acuareana y me gusta tener cosas únicas. Acá en la espalda también tiene una pintura del sol naciente, junto con cerezos, que es la flor nacional de Japón. Y bueno, yo considero que estos dos looks serían ideales para ir a una convención de anime. Sí, pero llamarían la atención totalmente. Bueno, Pony, muchas gracias por recibirnos. Volvemos a decir. Gracias a ustedes. Pueden venir acá a conseguir todo esto, conseguir piezas de arte para vestirse, para regalar. Tienen 12 cuotas sin interés. Está acá nomás en Palermo, así que es súper accesible. Vengan, diviértanse, prueben y llévense. Comenten también, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Gracias, Jorís. Hey, domo, adiós, 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 adiós. Adiós.